En este video te enseñaremos a navegar y a sacar el máximo provecho a tus libros digitales. Esta es la ventana de lectura. En la parte superior puedes ver el nombre de la publicación que estás leyendo y al lado izquierdo tienes el botón para cerrar el libro. Para poder moverte entre páginas tienes varias opciones. Veamos cada una de ellas. Puedes ver las miniaturas de las páginas haciendo clic en este ícono. Para avanzar las páginas puedes arrastrar el indicador de posición que se encuentra en la parte inferior central. O también puedes hacer clic en las flechas de retroceder o avanzar que se encuentran al lado derecho. Por último, puedes ir a cualquier parte del libro utilizando la tabla de contenidos haciendo clic en el ícono que se encuentra en la parte superior de la barra de herramientas a la derecha del botón. No a todos nos gusta leer de alguna manera, por eso puedes personalizar tu experiencia haciendo clic en la rueda que se encuentra en la parte superior derecha. Ahí podrás elegir ver el libro hoja por hoja, presentar el texto a doble página o, si prefieres, que las hojas pasen a medida que te desplaces por la pantalla. También podrás elegir ver la publicación con un tema claro o cambiarlo a un tema oscuro, ideal para leer de noche o para descansar la vista. Si deseas acercar o alejar la página, puedes hacer clic en los botones más y menos, respectivamente. Incluso, puedes ajustar el tamaño de la página al de tu dispositivo haciendo clic en este ícono. ¿Encontraste un texto interesante en tu libro? ¿Quieres hacer un comentario para enriquecer tu lectura? Nuestros libros digitales te permiten resaltar el texto con diferentes colores e incluso añadir anotaciones que te ayuden a una mejor comprensión de tu lectura. Para ello, solo debes seleccionar el texto que quieres marcar y elegir el color del resaltado que desees. Si además quieres agregar una nota, solo tienes que hacer clic en este ícono y escribir tus comentarios. Puedes revisar tus notas y resaltados en cualquier momento usando la herramienta Anotador que se encuentra al lado derecho de la publicación. Todos sabemos lo importante que es citar correctamente un texto cuando se realiza un trabajo académico. Para hacer más fácil esta tarea, nuestro lector te ayudará a generar automáticamente la cita en diferentes formatos para que puedas añadirlos directamente a tus trabajos. Solo debes seleccionar el texto que deseas citar y hacer clic en el botón de citación. Luego elige el formato que quieres utilizar y listo. La cita formateada estará copiada en el portapapeles lista para que la utilices. Leer libros en cualquier idioma ya no es un problema. Nuestro lector cuenta con un traductor integrado que te permitirá pasar de un idioma a otro sin dificultad. Selecciona la palabra o el párrafo que quieres traducir, haz clic en el botón traducir y elige los idiomas de origen y destino. ¿Sabías que nuestra biblioteca puede leer en voz alta? Sí. Con solo un clic, nuestro lector convertirá las palabras de tu libro en audio. Para esto, selecciona el texto que quieres escuchar y elige el botón escuchar. Escoja una fecha y después elija la opción esta semana. Con la Biblioteca Digital Editorial Macro, leer un libro es más que leer un libro.